en el muy conocido, el barrio más mexicano de Chicago, La Villita. Cónsul estaba revisando su currículum, su trayectoria, una trayectoria muy impresionante. Estudió usted en UNAM, pero tiene estudios en Harvard, ha participado en una serie de situaciones muy importantes en el ramo diplomático. Pero ¿por qué Reina Torres Mendivil es la cónsul indicada para los mexicanos que viven en Chicago, en el área del condado de Cook, en las áreas aledañas? Pues déjame decirte un secreto que muchos de mis colegas del Servicio Exterior Mexicano saben. Yo creo que no hay una tarea más gratificante dentro de la labor diplomática que la diplomacia consular. Porque vemos resultados inmediatos de la labor que hacemos. Usted no sabe qué bonito es poder intervenir e incidir de una manera positiva en la vida de las personas que necesitan un documento porque quieren resolver un tema a la mejor de salud y no pueden llegar al hospital y les resuelves tú a la mejor agendándoles una cita express para su matrícula, poder asistir a las mujeres cuando están en una situación de violencia doméstica a la mejor y ayudarlas de una manera integral a través de nuestra ventanilla de atención integral a la mujer para que sus hijos tengan opciones de salud, de educación. Esa parte es muy bonita y de verdad no hay nada más emocionante que servir a la comunidad de manera tan directa. Es muy bonito estar en Naciones Unidas y respeto mucho a mis colegas. Hacen un extraordinario trabajo en las misiones bilaterales, también en las representaciones bilaterales. Pero este contacto con la gente no lo tiene nada más que la diplomacia consular. Y la diplomacia consular mexicana es única en el mundo. Entonces, sí somos ahora sí que creadores de un paradigma muy distinto de política exterior que solamente le pertenece a México. Y eso es justamente porque tenemos una comunidad enorme aquí, ¿no? Una comunidad extraordinaria en la que estamos obligados a servir. Sí.